Informar a la población que lamentablemente seguimos registrando casos de violencia intrafamiliar o doméstica, entre ellos un caso de tentativa de feminicidio que se ha suscitado el fin de semana. Una pareja que lamentablemente bajo el consumo de bebidas alcohólicas genera una discusión en su domicilio particular y bueno, el varón toma un cuchillo, los de cocina, con mango de madera y básicamente empieza a propinarle puñaladas, cinco puñaladas a nivel del cuerpo, del tórax. Ella está siendo atendida en un centro de salud, de emergencia, está recibiendo toda la atención médica pertinente en transcirugía. El antecedente es que lamentablemente la pareja, en este caso la mujer, aparentemente hubiera tenido un viaje sin conocimiento del esposo y él ante esta situación empieza a reclamar y bueno, lamentablemente también se encontraba bajo el consumo de bebidas alcohólicas y es en esa circunstancia en la que se desarrolla todo este escenario. Tentativa de feminicidio por las puñaladas que ha recibido, él también tiene lesiones, pero que se hubiera generado a momento de propinar estas puñaladas. Es decir, es una autolesión que lo ha sufrido a nivel de la mano. Tiene tres días de incapacidad del agresor y la víctima obviamente por las circunstancias tiene o supera los días de incapacidad de lesiones graves. Ahora bien, a nivel departamental, con este caso sumamos cinco casos de tentativas de feminicidio, donde el esposo en algunas circunstancias de igual forma ha tomado un chillo para generarle lesiones o en alguna otra circunstancia incluso con el encendido de una garrafa de gas. Entonces, todos ellos hemos verificado en sistemas y en el momento tenemos cinco casos de tentativas de feminicidios frente a los tres de feminicidio que registramos a nivel departamental.